Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Y apareció una amiga común, Francisca, y dice, pues mira, tengo la casualidad que hay un señor de Venezuela que está por aquí y desde entonces participó en ese programa de televisión, programa de radio, ha participado en los congresos que hacíamos en Ellín. Y bueno, pues aparte de ser un orador increíble, lo vais a ver vosotros con una capacidad de comunicación increíble, pues ya digo, es un gran amigo. Y entrando dentro de lo que es el panorama profesional de John Aizpulua, decir que es una de las personas más destacadas del mundo cultural en Venezuela y que está considerado como uno de los mayores espiritistas después de Allan Kardec en vida, lógicamente, es una persona que puede hablar de cualquier tema, sobre todo relacionados con este tema, con el mundo espiritual y del espíritu. Hace un programa muy interesante en Caracas, que es Valores del Espíritu, que yo recomiendo que si tienen la oportunidad con las nuevas tecnologías, se puede escuchar cualquier programa de cualquier parte del mundo, que lo escuchen alguna vez. Y bueno, pues sabéis que comentaba anteriormente que John Kamarasan no podía estar aquí por problemas de última hora y John accedió a ocupar su espacio, su tiempo, para ofrecer un taller sobre reencarnación. En principio era una conferencia sobre reencarnación, pero va a coger esas tres horas y nos va a hablar de la reencarnación. Dice que va a hacer experiencias con todos vosotros, de relajación, posiblemente saque también gente de aquí al escenario. Bueno, tampoco me quiero extender mucho con la presentación de John y prefiero que lo escuchéis a él. Yo le doy las gracias, de verdad, que esté aquí. Además, comentaba de las incidencias que hemos tenido en este Congreso. Bueno, pues John está aquí por casualidad también, porque él estaba en un grupo de 80 personas y no le dejaron embarcar, coger el avión en Caracas, y él consiguió embarcar y los otros 79 se quedaron, están todavía allí. O sea que si íbamos a tener la mala suerte de que se queda con su grupo, pues no podríamos haber contado con él. Al final, gracias a Dios, está aquí con nosotros esta mañana. John, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en Albacete y la palabra es tuya. Adelante. Amigas y amigos, un feliz día para todos. Como siempre que he estado por aquí, una inmensa alegría poder compartir esta oportunidad con todos ustedes, con muchos amigos que ya he tenido la ocasión de saludar en eventos anteriores y con todos en general. Igualmente, he complacido por compartir este evento con expositores de alto nivel, de gran calificación académica y también en su campo respectivo en su exploración de tipo filosófico espiritual. De modo que creo que es un evento con rasgos realmente significativos, de gran interés y para ayudar a la cultura espiritual de las personas. Y particularmente quiero agradecer a mi amigo, a Rafa Campillo, a ese eginero universal, ese caballero de la fraternidad, que es él, que tiene la gentileza siempre de convocarnos a eventos como este y sobre todo porque subyace en un evento como este una motivación de tipo social, filantrópica, que valoramos mucho. De manera que, Rafael, soy de los que agradece altamente la invitación, me honra mucho estar aquí y apoyamos tu causa de solidaridad humana. Bien, antes de entrar en materia, yo quiero invitarles a que veamos una pequeña presentación simple, audiovisual, que a veces nos acompaña en algunos lugares de a donde vamos, que toma como base la música, la canción que promueve UNICEF, el Organismo de las Naciones Unidas para la Protección de la Infancia, y que es un mensaje muy hermoso de solidaridad humana, de tolerancia, de amplitud, de superación de antiguas lacras humanas, el racismo, la xenofobia, la intolerancia, y que invita a la fraternidad y a la solidaridad. Entonces, yo les convoco para que miremos este audiovisual que nos sirva de marco de presentación al tema teórico-práctico que luego queremos desarrollar con el apoyo de todos ustedes. Así que, gracias por estar aquí y vamos a decirle a mí. Bien, a propósito del tema que presenta este evento, como en años anteriores, de vida después de la vida o vida después de la muerte, comienzo por decirles que desde el punto de vista de la antropología cultural, desde el punto de vista de la psicología, de la filosofía misma, la muerte es, junto con el amor, el tema universal más significativo para el ser humano. Y eso ha sido así a lo largo de todo el proceso civilizatorio. Cuando el Homo Sapiens, es decir, el hombre que sabe, el hombre ya en la escala biológica, que tiene conciencia, que no solamente es, sino que sabe que es, uno de los primeros elementos de asombro con que se encontró fue mirar a su compañero antes vivo, ahora por algún accidente o alguna situación, convertido en una persona fallecida y ante la contemplación del cadáver, preguntarse qué había pasado allí. El que antes ese cuerpo estuviera animado y que ahora se encuentra sin actividad, le hizo pensar desde un primer momento que algo se había escapado de aquel cuerpo, que con ese proceso en que ya dejaba de funcionar, algo se había marchado. Y allí, en esa primera noción de asombro, comienza todo un proceso de pensamiento, de culto, de ritos, de creencias en torno al hecho de la muerte. Y por eso, siendo una experiencia tan evidente, tan significativa, y que nos toca a todos, pensemos o no en ella, más tarde o más temprano, pues la muerte ha significado siempre un elemento central de nuestro pensamiento y de nuestra reflexión. Casi se podría decir que el tema de la muerte es, en filosofía, como un divisor de aguas histórico, como si hubiera dos grandes vertientes o corrientes, quienes piensan que con el hecho de la muerte se termina la vida, se extingue todo, se acaba la conciencia, culmina la existencia de manera definitiva, o quienes piensan o pensamos que con la muerte hay un proceso de metamorfosis, proceso de cambio, una modificación de la vida, pero no la extinción de ella. Y la muerte, como gran divisor, da origen a estas dos grandes formas de pensamiento, que ahora, por comodidad del lenguaje, llamamos la visión materialista de la vida y la visión espiritualista. Es decir, de aquellos que suponen, consideran que la vida está solamente vinculada a un proceso orgánico y que con la disfunción del organismo, con la muerte, la vida se extingue por completo y no hay subsistencia de ningún foco de conciencia, de ningún elemento de personalidad que continúe, o la otra visión, las que consideran que hay formas de continuación de la vida, aún sin la existencia del cuerpo físico que lo revela o que lo demuestra. Dentro de esta segunda visión, en la que obviamente nos ubicamos, y en la que yo entiendo que la mayoría de ustedes también, aún dentro de las perspectivas de cada uno, están las distintas creencias, particularmente religiosas, que han acompañado la evolución del pensamiento humano. Porque en general, toda religión se fundamenta en el concepto de que hay vida después de la muerte, aún cuando cada religión coloca ese concepto en un contexto particular, en una creencia determinada, y con unos principios o un cuerpo de dogmas particular que identifica cada creencia religiosa. Pero el sustrato básico de toda creencia religiosa es la existencia del alma, o del espíritu, o de la conciencia, como quiera llamarse ahora, que sobrevive a la muerte. Y que tiene un destino ulterior al hecho del morir para cada criatura humana, que cada creencia religiosa lo coloca en un plano particular. Y así como la muerte, como tema, como concepto, como creencia, es un divisor de aguas entre el materialismo y el espiritualismo, ahora, dentro del espiritualismo, dentro de todas las corrientes, tendencias, creencias, religiones, formas de pensamiento, filosofías, que admiten la sobrevivencia del alma o del espíritu después de la muerte, entonces se produce también otro gran divisor de aguas. Con respecto a, o como respuesta a la pregunta central, si ese principio espiritual, esa alma o ese espíritu, una vez encarnó en un cuerpo físico, como ahora nos ocurre a todos los que estamos aquí, la pregunta es, ¿esa fuerza espiritual solo ha podido hacerlo una vez? ¿Posee únicamente la propiedad de encarnar una sola vez? ¿Y su continuidad espiritual, su destino después de la muerte, es de naturaleza enteramente espiritual, sin ningún contacto con otro organismo que pueda animar? Es decir, ¿sólo vive una vez? ¿O la otra respuesta es posible que así como una vez ese espíritu o alma encarnó para dar una existencia física animada, es posible que pueda hacerlo en otra oportunidad? ¿Es posible que pueda hacerlo en otras ocasiones? Este gran divisor de aguas dentro de la visión, dentro de la cosmovisión espiritualista, es la que lleva a las tesis que filosóficas y teológicamente se llaman de la unicidad o de la pluralidad. Es decir, las creencias que afirman que el alma solo encarna y vive una vez corporalmente, solo posee una existencia física y luego su destino es estrictamente espiritual, o la de quienes piensan y pensamos que el alma, así como una vez encarnó, también lo había hecho antes en otras ocasiones y lo hará en otras oportunidades. Es decir, la clásica doctrina de la reencarnación, alrededor de la cual vamos a girar hoy nuestra exposición. Este es el marco teórico. La reencarnación, es decir, el concepto, la tesis, según la cual el alma o el espíritu progresa a través de experiencias sucesivas, animando cuerpos en distintas etapas de su proceso de evolución. Ya colocados en ese concepto, quiero decirles que el primer elemento que salta a la vista cuando hablamos de reencarnación, y en ello están de acuerdo todos los que estudian el tema independientemente de lo que admitan o no, pero todos están de acuerdo que una referencia insoslayable, inevitable, en el tema de la reencarnación, es su inmensa extensión en el tiempo, en el espacio. Es decir, su historicidad. Cuando uno estudia textos de naturaleza filosófica, antropológica, sociológica, religiosa, filosófica, se encuentra con que la reencarnación, el concepto de las vidas múltiples del espíritu, la tesis de las múltiples existencias, la reencarnación ha acompañado el pensamiento humano a lo largo de milenios. Y es posiblemente, posiblemente, y hasta en términos cuantitativos, demográficos, es posiblemente la creencia acerca del destino humano más extendida a lo largo de toda la historia de la humanidad. Lo cual le da un peso histórico, al menos como creencia, que es digno de ser tomado en cuenta. Porque no se puede pensar, a partir de una creencia contraria, que todo el mundo es bobo, o todo el mundo cree supersticiones, menos nosotros. Entonces hay un peso histórico muy evidente. Y desde las primeras formas literarias de la humanidad, desde la propia infancia cultural en el planeta, desde los himnos védicos en Asia, muchos siglos antes de la literatura judeocristiana, ya se hablaba de la reencarnación. Y así como en la antigua cultura aria, la cultura original de la India, en la cultura egipcia, en distintas culturas asiáticas, la cultura de los derviches del Cáucaso, las mismas culturas americanas precolombinas, distintas formas culturales en Europa, y en otros en África, dan cuenta de la importancia de esta creencia a lo largo de la historia humana. Y eso tiene que llamar la atención en cuanto a que no puede ser despachada fácilmente, de manera simple, como una creencia sin fundamentos, sino que está enraizada, y para decirlo yunguianamente, hasta en los propios arquetipos humanos. De manera que es una creencia de mucho peso histórico y de mucho peso cultural. Un gran antropólogo, Mircea Eliade, rumano, fallecido hace un tiempo, Mircea Eliade sostiene que la reencarnación es la creencia acerca del destino del alma más importante en la historia del pensamiento. Y él no era exactamente partidario de ella, lo decía como antropólogo. Y si examinamos un... Brevemente, brevemente, si examinamos un marco histórico tan importante como fue la cultura griega, el esplendor de la cultura helénica, nos vamos a encontrar cuán importante fue la creencia en la reencarnación. Bastaría solo decir que pensadores de la talla de Pitágoras, que tienen un valor muy importante hasta en la cultura occidental de nuestros días por sus distintos desarrollos científico-filosóficos. Y así como Pitágoras, Sócrates, padre de la antropología filosófica, la primera concepción humanista de la filosofía griega, de colocar al hombre en el centro de la reflexión, y su gran discípulo Platón, por cuyos diálogos conocemos a Sócrates, nos encontramos que estos tres pensadores dan la pauta de la importancia que tuvo en filosofía, en la filosofía griega, que es la base de la filosofía planetaria, la idea de la reencarnación. Además, de otras creencias que están en la mitología como representación simbólica de lo que ellos creían. me detengo un momento para decirles que el pensamiento de Platón sigue siendo de enorme importancia hasta en la filosofía de nuestros días. La sustancia del pensamiento platónico, la concepción dualista, la relación dialéctica entre el mundo de las ideas, el mundo inteligible ante el mundo corporal, el mundo sensible. Y en esa dialéctica del nacer, morir, renacer, en la cual el alma reencarnada recuerda fragmentariamente o totalmente ideas que provienen de su mundo primario, su mundo original, de sus arquetipos y que dio origen a su teoría psicológica de las reminiscencias. Cuando Platón decía aprender aprender es recordar, queriendo decir que un estímulo ahora un estímulo ahora es capaz de desatar una resonancia espiritual profunda de experiencias anteriores, en vidas anteriores y en el mundo, en el mundo de las ideas. De modo que la filosofía griega tuvo dentro de su concepción espiritualista, tuvo en la reencarnación un fundamento muy importante. Bien, en definitiva, concluyendo con este con este esta referencia histórica, quiero decirles que hasta nuestros días, hasta nuestros días, la creencia en la reencarnación, lejos de disminuir, lejos de ya no capturar o seducir a las personas, sigue siendo sumamente atractiva por su racionalidad, por su lógica y por sus inmensas consecuencias éticas, humanísticas y espirituales. Hace unos años, la última que yo conozco en los Estados Unidos de América, la encuesta Gallup realizó un sondeo con una muestra significativa entre la población estadounidense acerca de la creencia en la reencarnación en los Estados Unidos y sorprendentemente el 28%, la tercera parte casi de los ciudadanos de los Estados Unidos hoy admiten la reencarnación. En un país donde el peso de la cultura cristiana, protestante y católica es determinante, además de la visión materialista dominante. casi un tercio de la población de los Estados Unidos hoy en día admite la reencarnación y habla con naturalidad de las vidas pasadas, habla del karma, habla de la relación de causa y efecto. De modo que es un dato muy importante sobre todo aplicado a un país de la importancia que tiene Estados Unidos en el concierto mundial. Creo entonces que queda bien bien puesto de manifiesto que la reencarnación históricamente tiene un lugar muy significativo. Yo redondearía esto y sucumbo a la tentación de recordar una frase colocada a modo de epitafio que un célebre personaje exactamente estadounidense Benjamín Franklin a quien le debemos muchos descubrimientos científicos y que fue además un gran patriota en la época de la independencia de los Estados Unidos. Benjamín Franklin que era en sus creencias profundamente reencarnacionista él le dejó escrito para que fuese colocada en su tumba una anotación que es francamente reveladora de todo lo que antes les he dicho. Recuerden que Franklin además de muchas ocupaciones y muchas creenciales él reivindicaba para sí reivindicaba el hecho de que su oficio fundamental era la de ser periodista y ser impresor él tenía mucho orgullo con la imprenta como buen ilustrado que era como buen mazón que era consideraba que la imprenta como gran artillería del pensamiento era el vehículo para que las ideas ilustradas pudieran avanzar en el siglo XVIII y Franklin entonces colocó esto que aparece en su tumba que es sumamente interesante yo lo traduzco libremente el inglés ahora dice así aquí aquí yace el cuerpo de Benjamín Franklin impresor de oficio parecido a la portada a la cubierta de un viejo libro privado o que se le ha quitado su título dorado pero no se perderá la obra pues reaparecerá en una nueva edición revisada y corregida por el propio autor creo que este epitafio digno del buen humor de Franklin que colocó para su tumba es altamente significativo de la importancia que tiene esta idea esta tesis a lo largo de la historia humana bien ahora dicho esto dicho esto y sigue colocando el contrapeso debo decir que la historicidad de una idea no es una prueba de su veracidad eso hay que dejarlo bien claro muchas ideas hasta el día de hoy que han podido ser las dominantes en pueblos civilizaciones o culturas el hecho de que sean aceptadas por inmensa cantidad de personas o por grandes masas eso no dice que sea verdadera yo solo he querido colocar en primer lugar el peso histórico para que se tome en cuenta que así como se equivocan quienes piensan que una idea es verdadera porque la acepten muchas personas también yerran aquellos que la despachan y la desechan a partir de sus respectivos dogmas entonces vamos a colocar las cosas donde están tiene un peso histórico importante y un peso cultural ahora otra cosa es que pasemos a analizar si ella puede ser legítima o no puede ser verdadera o no y es lo que yo tampoco con la pretensión de convencer a nadie intento voy a intentar esta mañana ofrecer algunas reflexiones y si ustedes lo desean me lo ha pedido Rafa no estaba en el programa pero con muchísimo gusto podemos en una segunda parte hacer algunos ejercicios propios de autoconocimiento reencarnatorio si ustedes desean participar en ello en la segunda parte bien la 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 reencarnación está hoy en día comprendida dentro de lo que solemos llamar un nuevo paradigma ustedes saben que la palabra paradigma puesta de moda por un gran epistemólogo Thomas Kuhn en una obra sobre las estructuras de la revolución del pensamiento científico es una palabra muy antigua es más de cuño aristotélico lo que pasa como dice como dice la Ecclesiastes es mil nobu subsolen a veces nada nuevo hay bajo el sol y a veces términos muy antiguos son retomados y puestos de moda pero eso no significa que sean nuevos entonces en la en la antigua visión aristotélica el paradigma tenía que ver con un modelo de pensamiento un modelo conceptual y Thomas Kuhn en una obra estupenda nos ha mostrado y luego otros epistemólogos o teóricos de la ciencia nos han mostrado como el proceso del conocimiento humano ha avanzado conforme a ciertos ciclos o procesos en los cuales un conjunto de ideas se imponen sirven para explicar el mundo la vida el hombre Dios en determinado momento y ante los contrastes y los nuevos avances viene entonces una caída de ese modelo y su sustitución por un nuevo paradigma y así pasó el paradigma aristotélico dominó 1500 años el paradigma tolemaico fue sustituido por el paradigma copernicano el paradigma creacionista por el paradigma darwinista evolucionista y así por consiguiente y hoy en día ya desde el siglo XX se atisba en el horizonte se otea una formulación de un nuevo paradigma de un modelo de un modelo que sin desechar lo conquistado por los anteriores paradigmas sin renunciar a la objetividad de la ciencia todo lo contrario sin dejar de lado los avances que una visión materialista organicista fisiologista determinista ha dado que los ha dado sin dejarlos de lado se avanza sin embargo hacia una comprensión del universo de los multiversos una comprensión humana una comprensión de todas las dimensiones humanas desde una perspectiva que es holística y no mecanicista holística en tanto en cuanto todo está relacionado con todo en todas partes es una visión de sistema todo se conecta con todo nada hay aislado de nada una visión de ese nuevo paradigma que es además de holístico sistémico que es probabilístico más que determinista y que más que materialista se acerca a una visión espiritualista hay rasgos y elementos que permiten afirmar que se marcha en esa dirección y eso lo podemos mirar en numerosas disciplinas específicas hasta en las ciencias llamadas duras como la física la química la biología y más aún en las ciencias humanas y en las ciencias sociales este nuevo paradigma permite avanzar en la comprensión de un ser humano dentro de una tetradimensionalidad es decir es decir el ser humano como un ente que en el cual convergen cuatro dimensiones el medallón tiene esas inscripciones pero no las leemos no las leemos porque no tenemos los códigos para leerlas la reencarnación es un código es un código que nos permite dar lectura a muchos elementos de autoconocimiento a partir del análisis de nuestro propio cuerpo de nuestra máscara de nuestra apariencia de nuestro elemento exterior solo que no lo leemos y pensamos que eso el que más piensa en ello piensa que simplemente son los genes que ha heredado pero hay mucho más que eso hay muchísimos rasgos anomalías tipicidades elementos físicos que obedecen a un proceso de acumulación de elementos vinculados con vidas anteriores como luego vamos a intentar poner en evidencia de modo que la el estudio de una biotipología los que han estudiado aquí entre los presentes tipologías como la de Kretschmer o la de Sheldon o la de Jung u otras tipologías saben que hay intentos en la psicobiología de relacionar la apariencia física con el temperamento el carácter y la forma de ser pues dentro de esa biotipología colocando allí lo hemos hecho incluso en nuestro trabajo clínico colocando allí el enfoque la reencarnación pasamos a comprender muchos elementos de nuestro modo de ser de manera que hay una base importante de una biología reencarnacionista de la que yo ahora apenas les hago este leve comentario igualmente y este es nuestro campo particular en el mundo de la psicología hoy en día se está abriendo paso dentro del nuevo paradigma una corriente que ya hace 40 o 50 años que está presentando sus trabajos y hay muchos autores investigadores que es la psicología transpersonal nosotros la llamamos en psicología la cuarta fuerza tomando como tal la primera el conductismo la segunda fuerza el psicoanálisis la tercera fuerza la psicología humanista y la cuarta fuerza la psicología contemporánea la psicología transpersonal psicólogos transpersonales como Maslow como Charles Tart como Stanley y muchos otros más han establecido como objeto de estudio de la psicología transpersonal la conciencia y las múltiples posibilidades de modificar la conciencia hoy y si ustedes lo desean podemos hacer unos sencillos ejercicios donde cada uno puede darse cuenta de ello y con los estados modificados de la conciencia la psicología transpersonal ha abierto el campo académico para lo que hace 50 años estaba negado la posibilidad de una dimensión espiritual del ser humano la posibilidad de estudiar los procesos de vida después de la vida o después de la muerte de experiencias cercanas a la muerte o muertes clínicas reversibles de experiencias de comunicación de entidades llamadas Zeta o Teta entidades desencarnadas y las experiencias de memoria extracerebral término técnico para hablar de la reencarnación y hoy en día los psicólogos transpersonales admiten la posibilidad de explicar muchísimas manifestaciones paranormales manifestaciones de mediunidad manifestaciones de espiritualidad manifestaciones de recuerdos de otras vidas a partir de la colocación de la conciencia y sus desplazamientos en el tiempo y en el espacio los estados modificados de la conciencia como área de estudio fundamental de la psicología transpersonal revelan que la conciencia que en su estado de vigilia vinculado al proceso neurofisiológico que da los procesos de atención y de alerta es un campo de la conciencia pero no es lo único hay quienes se imaginan que la conciencia es solamente el estar aquí ahora el saber que somos o como somos o tener respuestas a flor de labio para lo que nos pregunten eso que algunos creyeron que era toda la conciencia es parte de la conciencia de hecho en forma muy natural la conciencia se desplaza los sueños dormir y soñar es un estado modificado de la conciencia hoy en día sabemos muchísimo sobre los sueños mucho más que antes aunque nos falta mucho por saber pero los desarrollos con la electroencefalografía los desarrollos con el biofeedback con la retroalimentación biológica demuestran que se puede saber cuándo se sueña cuándo no se sueña cuándo con movimientos oculares cuándo hay sueños paradójicos en fin todas unas categorías muy interesantes y se sabe que hay sueños recurrentes donde las imágenes se repiten a lo largo de décadas y de años que hasta que la persona no logra drenar o no logra con el apoyo terapéutico y no logra darle emergencia salida aquella situación va a ser va a tener crisis neuróticas o va a tener distintos trastornos en cambio con un trabajo clínico donde la reencarnación tiene que ver hay una gran posibilidad una enorme posibilidad explicativa con respecto a la a la a la naturaleza de la psiquis humana y la naturaleza del ser humano en general de modo que una psicología ampliada es de suma importancia y sobre todo para los terapeutas y para beneficio de los pacientes en los años que yo ejercí como profesor de prácticas clínicas muchas veces me hasta me disgustaba por decirlo con honestidad con nuestros sistemas educativos en las escuelas de psicología tradicionales quizás hay aquí algún psicólogo quizás clínico quizás hay aquí algunos estudiantes y pueden saber mejor aún que todos lo que ahora voy a decir solemos utilizar por ejemplo en Latinoamérica no sé aquí en España pero solemos utilizar textos que vienen de Estados Unidos que son traducidos 5, 8, 10 o 20 años después y nuestros estudiantes generalmente tienen un rezago tienen un atraso con respecto a los países más avanzados en esta materia y la corriente predominante de la psicología contemporánea hasta nuestros días es la psicología conductual cognitivo conductual es decir la psicología se define para decirlo en términos genéricos para todos como la ciencia que estudia la conducta y cuando uno examina el perfil histórico de la psicología se da cuenta que ya nació en Grecia como la ciencia del alma y en el camino de 2500 años a la psicología se le perdió el alma se quedó como una ciencia sin alma es más una ciencia contra la idea del alma y en su en su interés por parecerse cada vez más a la fisiología en su interés por hacerse cada vez más organicista y más materialista los psicólogos pasaron a ser tan negadores de la espiritualidad que tuvieron que recibir clase de los físicos para volver otra vez a una visión cuántica una visión más espiritual del ser humano es increíble que la disciplina que debe estar por por antonomasia por su razón de ser es la que está más vinculada a la idea de la espiritualidad a la psiquis terminó siendo una disciplina extremamente vinculada a la fisiología y a los determinismos del medio ambiente entonces decía que me disgustaba porque se puso se ha puesto de moda entre profesores psicólogos y estudiantes que cuando que por influencia del conductismo norteamericano que cuando se habla de personas y de pacientes se habla de organismos el libro titulado reencarnación sugestiva que no está traducido al español aún ese libro reencarnación sugestiva pudimos leerlo y nos dimos cuenta que la tesis central de este grupo de psiquiatras en la era soviética en la era donde en la unión soviética el materialismo era la religión de un estado sin religión allí el hablar de reencarnación entre los psiquiatras era era candidato a no digo a ir a Siberia pues eran los tiempos de Stalin pero si por lo menos a ser desfenestrado de la academia por lo menos pues estos psiquiatras decían simplemente básicamente lo siguiente que el estudio con pacientes en Moscú y en Leningrado les había llevado a esta convicción se encontraban con pacientes con trastornos con delirios paranoicos con esquizofrenias y con otros trastornos que creían haber tenido vidas anteriores donde en esas vidas anteriores habían sufrido traumas o problemas determinados y estos psiquiatras tomaron la decisión de aplicar una nueva estrategia terapéutica en lugar de contrariarlos decirles eso no es verdad usted no ha vivido tanto de acuerdo con el marxismo y el materialismo histórico el dialéctico el científico el cerebro es el único que piensa si usted sin cerebro no hay pensamiento usted no era nada antes usted no será nada después usted solo vive la hora en lugar de decirle eso estos psiquiatras tomaron una decisión vamos a llevarle la corriente al paciente si él dice que su fobia de ahora es decir el miedo irracional que tiene algo nació de un trauma en una vida pasada donde él se llamó de tal manera y vivió en tal sitio pues vamos a hacer como si eso fuera verdad vamos a utilizar una modalidad estratégica de no contrariar al paciente sino hacer que eso es verdad porque eso que él cree que es verdad es significativo para él y en efecto neurofisiológicamente es así no basta que algo sea verdadero lo que interesa que sea verdadero para el que lo cree si el paciente cree que vivió una vida pasada y que allí nació su problema vamos a trabajarlo haciendo que eso es verdad pues los resultados del libro insólitos por ese método de reencarnación imaginaria aplicado en terapia demostraron que curaban sanaban a un porcentaje de pacientes mucho más alto que con la psiquiatría convencional entonces estos psiquiatras dicen bueno esa teoría sirve no para validarla no es que la reencarnación sea verdadera es verdadera para el que la cree y por lo tanto como tiene influencia en su salud o en su enfermedad hacemos como si eso fuera verdad eso a muchos nos pareció fantástico una apertura aún dentro de esa dirección pero nuestra sorpresa fue cuando años después apareció en el boletín de la Parapsychological Association o sea la asociación de parapsicología más importante en el mundo un boletín donde unos psiquiatras que se habían ido a vivir a los Estados Unidos decía que ellos habían llegado en psiquiatría con pacientes a la convicción de las vidas pasadas y aplicar una terapia de vidas pasadas pero que obviamente no podían decirlo en Moscú en aquella época y se les ocurrió aplicar un método de hacer como si aquello fuera verdad para poder evadir la censura del régimen algo así como le pasó a Nicolás Copérnico cuando Copérnico creo que en 1473 creo pero sé que fue a finales del siglo XV apareció su obra de la revolución de los cuerpos celestes que establecía la base del sistema heliocéntrico es decir el sol colocado en el centro de nuestro sistema solar y no la tierra como se creía en el paradigma aristotélico bíblico hasta ese momento bueno Copérnico que era monje por cierto se daba cuenta de lo que eso complicaba la situación para el paradigma dominante sobre todo para la iglesia para la ciencia de la época entonces Copérnico que alcanzó a ver ya en sus horas finales la edición del libro tomó la decisión de que el libro fuese dedicado al papa de la época el pontífice de la iglesia católica del momento en palabras más o menos de este tipo su santidad yo sé como dicen las sagradas escrituras que la tierra está en el centro pero para poder explicarme algunos fenómenos de mecánica celeste yo estoy haciendo como si quien estuviera en el centro fuera el sol pero su santidad yo estoy convencido que la tierra está en el centro por supuesto el papa que no era nada de tonto obviamente de todas maneras lo excomuló junto con el libro pues los psiquiatras soviéticos no creemos en la reencarnación dirigida a la academia de ciencia de la URSS pero para poder explicar algunas manifestaciones neuróticas y psicóticas en pacientes estamos haciendo como si la reencarnación fuera verdadera no sé por qué a veces se me antoja que las censuras en nombre de la religión o en nombre de la ciencia en nombre del materialismo son censuras al fin y al cabo y que conspiran contra la libertad creadora del pensamiento entonces mis amigos una psicología basada en la reencarnación permite explicar muchas cosas yo les invito a quienes no lo han leído son obras que se consiguen muy fácilmente en las librerías a que conozcan los casos o algunos casos de los que en Estados Unidos tuvo tuvo intervención en ellos Edgar Cayce Edgar Cayce a quien se llamaba el profeta durmiente Edgar Cayce es un estado de trance paranormal hacía lecturas de vida de personas que le consultaban él no era terapeuta pero le consultaban y él podía relacionar problemas de la vida actual vinculados a experiencias de vidas pasadas en Estados Unidos en el estado de Virginia en una ciudad pequeña llamada Virginia Beach está el instituto para la iluminación Edgar Cayce allí hemos estado allí reposan más de 20.000 lecturas de vida hechas por Edgar Cayce pueden ustedes consultar bibliografía al respecto y saber que un altísimo porcentaje de casos que fueron atendidos por Edgar Cayce recuperaron la salud a partir de una lectura fundamentada en que su experiencia actual tenía que ver con experiencias reencarnatorias traumáticas de modo que hay incluso hay un libro muy importante de una psiquiatra de Nueva York la doctora Cherminara Gina Cherminara hija de italianos la doctora Cherminara en uno de sus libros demuestra estudiando los manuscritos de Cayce que en efecto cada hay categorías de problemas vinculados a experiencias de vidas pasadas a veces hay lo que ella llama lo que ella llama karmas organísmicos es decir que un traumatismo en una vida pasada se refleja en esta en un proceso de una deformidad o de una alteración genética karmas simbólicos donde se simboliza el conflicto y se convierte en una determinada un determinado trastorno eso es lo que llamamos en clínica una neurosis o una histeria de conversión es decir que una persona por un conflicto emocional puede trasladarlo a una alteración una lesión muscular o orgánica yo tuve una paciente un paciente un paciente un caballero que llegó cuando yo ejercí yo ahora ya no ejerzo hace años ya me jubilé de ellos y de la universidad pero al consultorio llegó un paciente un señor con el brazo paralizado en esta forma y trataron de con un relajante el médico con relajante muscular y no no aflojaba y cuando hice la entrevista clínica con él venía de la noche anterior de una discusión muy violenta con su madre y en un momento dado de la discusión lanzó un golpe hacia la madre y en el camino se arrepintió y allí quedó el brazo paralizado y no había manera ni con relajante muscular de que aflojara y hubo que hacer terapia terapia larga de varias horas hasta que recordando la noche anterior y aflojando todo aquello el brazo volviera al tono muscular natural pues eso ocurre también como reflejo de vidas pasadas experiencias traumáticas de vidas pasadas son simbolizadas y son convertidas en trastornos o en lesiones o en alteraciones en nuestras vidas por eso les decía lo del medallón en nuestro cuerpo podemos leer mucho de nuestro pasado si encontramos el código para ello les cito un caso más demasiado importante porque lo conocemos personalmente está publicado en un libro en Brasil en la ciudad de San Paulo un gran investigador ya fallecido gran amigo personal el doctor Hernani Guimarães Andrade estudió varios casos en Brasil de niños y de personas que recordaban vidas anteriores particularmente niños que en determinadas edades a veces dicen en lo que los padres creemos o creen que son juegos fantasías los niños dicen recordar un hombre otra madre otro padre otro lugar otra vida y eso crea conflicto sobre todo una sociedad culturalmente no adaptada para ese mensaje o para esa creencia una de las una de las monografías publicadas por Hernani Guimarães es el caso de una muchacha de San Paulo que nació con marcas llamadas marcas de nacimiento reencarnatorio pero en el caso de estas marcas tenían una particularidad muy especial una marca en la parte frontal en el plexo solar y una marca un pequeño hueco en la parte de la espalda Hernani Guimarães estudió el caso incluso con hipnólogos se hicieron regresiones y allí apareció una vida anterior en Brasil de un hacendado del nordeste brasileiro que había fallecido a comienzos del siglo XX había fallecido de un disparo de fusil con un proyectil de alto calibre que le había atravesado el pecho y había tenido con orificio de salida hasta allí la regresión concordaba y toda la experiencia pero a Hernani Guimarães y es por eso les traigo este caso que está publicado incluso en español este libro reencarnación en Brasil se le ocurrió al doctor Andrade me lo comentaba él se le ocurrió hacerse el siguiente planteamiento la siguiente hipótesis si esto es una marca anterior y posterior que corresponde a un disparo de un fusil quiere decir que allá hay una trayectoria una trayectoria determinada un experto en balística podría decirnos si ese proyectil su trayectoria sería con los órganos que han sido comprometidos podría tener esa trayectoria y se le ocurrió pedir a la jefatura de policía de San Paulo un experto para que estudiara el caso en ese libro está el informe del experto de balística de la policía de San Paulo diciendo que corresponde exactamente al orificio de entrada y orificio de salida de un proyectil calibretal de la época en que se utilizaba tal cual en la regresión había aparecido creo que son elementos dignos de ser tomados en cuenta para entender desde el punto de vista biológico y psicológico mucho de lo que nos pasa bueno les decía dentro del paradigma general que la reencarnación tiene una además de lo biológico y lo psicológico contribuye mucho para darnos explicaciones tiene una enorme inmensa potencialidad y esto a esto yo le concedo como espírita que soy de la escuela de Allan Kardec en la que me he formado en sus valores éticos y humanísticos esto tiene una enorme importancia la visión social que se desprende la reencarnación he leído porque suelo leer no solo lo que está a favor de esta idea sino lo que es contrario he leído muchísimos del movimiento escéptico internacional a muchísimos contradictores y a veces se acostumbra decir que la reencarnación es una tesis reaccionaria porque conformista la ley del karma porque si ahora sufrimos es porque hicimos sufrir antes entonces lo que hay es que resignarse que si las sociedades son muy injustas como lo son obedecen a un proceso de karmas colectivos que hay que entender que son los designios de Dios que la justicia divina se expresa de esa manera y en nuestra visión reencarnacionista absolutamente dialéctica dinámica progresista conforme a la enseñanza de kardec y de otros autores esto no puede ser mirado así no reencarnamos porque hayamos pecado reencarnamos simplemente porque vivimos porque una ley de la vida y la reencarnación cuando somos conscientes de ella y la tomamos como visión del mundo del hombre de la vida de Dios del gran arquitecto del universo de la de esa visión general cuando así lo miramos entendemos el esto como un proceso de continuo mejoramiento y a partir de allí con la reencarnación aprendemos unos valores fundamentales y por eso yo quería haberles traído esa presentación al principio porque con reencarnación sabemos que quienes nacimos en esta etapa blancos de piel lo hemos hecho negros antes y lo volveremos a estar o amarillos o no sé cuántos colores las tonterías humanas dividen a las personas por el color de la piel y si nacimos en España en Europa en América en África en Asia o en Oceanía ahora lo hemos hecho en otros lugares también y lo volveremos a hacer y si ahora lo hemos hecho como hombres en el género masculino otras veces lo hicimos como mujeres y lo volveremos a hacer aunque esto a algunos hombres no les gusta o a algunos les gusta demasiado no sé depende de cada quien pero fuimos somos y seremos de diversas razas culturas nacionalidades y creencias entonces la consecuencia ética es muy clara un reencarnacionista no puede discriminar a un ser humano por el color de su piel o por el lugar donde nació o por la condición sexual porque toda discriminación es una autodiscriminación y así como cuando se acostumbra a señalar con el dedo índice hacia allí a las personas miren hay tres dedos mirando hacia nosotros tres veces tres veces apunta hacia nosotros aquello que apuntamos a los demás vamos a dejarnos con este índice de estar mostrando a los demás vamos a dejar estos tres y vamos a quedarnos con este nada más hacia arriba todo el mundo adelante adelante todo el mundo sin estar con tantas culturas del pecado del castigo del miedo de los infiernos y de los castigos mirando dinámicamente entendiendo que nosotros somos los arquitectos de nuestro destino que se recogemos de acuerdo con lo que sembramos si lo que sembramos es positivo es generoso es amable fraterno si cultivamos esos valores vamos a recogerlos más temprano que tarde aunque en la en el destino personal hay baches hay caídas lo interesante es levantarse y seguir adelante hay un libro no está en español si en portugués además de inglés y alemán escrito por un médico de de Zurich de Suiza el doctor Karl Müller el libro se llama reencarnación basada en hechos es a mi juicio una de las obras más completas que hay sobre este tema porque se apuntala sobre un registro comparativo de tipo demográfico y de tipo historiográfico y compara situaciones y llegó a examinar una muestra muy considerable de unos 7000 casos de niños y adultos que recuerdan vidas anteriores en todo el planeta y él hizo cuadros estadísticos con ello determinó aproximaciones a preguntas que suelen hacernos cuando hablamos de reencarnación por ejemplo ¿cuánto tarda un espíritu en volver a reencarnar? el doctor Müller aplicando una metodología estadística llegó a un intervalo aproximado genérico común de 40 años de 4 décadas habiendo reencarnaciones mucho más espaciadas hasta de siglos y habiendo reencarnaciones de segundos o de minutos promedio de 40 años a escala mundial como una aproximación estadística y por ejemplo hizo un estudio que yo no conozco en otro tema en otro libro sobre este tema donde él preguntaba o investigaba acerca de las personas que en esta vida siendo hombres recuerdan haber sido mujeres y a la vez comparativamente con quienes siendo mujeres ahora recuerdan haber vivido antes y descubrió una especie de anomalía estadística y es que si la muestra es masculina solo un 10 un 12% de hombres hoy recuerdan haber sido mujeres en cambio más de un 60% de mujeres hoy recuerdan haber sido hombres entonces él allí hace una explicación de tipo cultural donde a veces bloqueamos información aún sobre vidas pasadas o la condicionamos porque a veces recordamos pero no queremos recordar o a veces no queremos que el recuerdo sea de esa manera y lo matizamos bueno de modo para concluir esta parte que sociológicamente hablando en mi opinión y en nuestra opinión de muchas personas que estamos en este tema la reencarnación es la prefiguración de una sociedad mucho más humana mucho más fraterna mucho más solidaria más equitativa más igualitaria y es una superación de las sociedades que hemos tenido y tenemos hasta ahora marcadas por la injusticia social por la por la pobreza de las grandes mayorías frente a la opulencia a las minorías la la discriminación las desigualdades la intolerancia los fundamentalismos que renacen cuando miramos a esta muchacha pakistaní lastimada y golpeada por haber defendido el derecho de las mujeres a estudiar y que unas unos sujetos que ahora yo no quiero calificar pero que están realmente todavía en épocas de barbarie de intolerancia de fanatismo religioso ya superado en el mundo y que lastimen casi hasta morir a una muchacha por defender el derecho a estudiar de las mujeres o cuando miramos tantas expresiones de intolerancia de terrorismo por fundamentalismo de cualquier tipo que nada tiene que ver con las creencias básicas de cada religión sino con las malas interpretaciones de los fanáticos que los hay y los ha habido en todas partes incluyendo el espiritismo en todas partes porque el fanatismo es universal pero cuando miramos eso estamos convencidos de que hay que introducir un mensaje creíble factible que pueda darle a la persona una noción de que no está siendo premiado castigado por un dios hecho imagen y semejanza que premia castiga se cansa descansa no sino una visión cósmica de la voluntad divina por llamarlo de alguna manera más cósmico menos antropomórfico menos creado y humanizado donde todos tenemos cabida y donde todos tenemos posibilidad de avanzar y si en una vida caemos tenemos muchas posibilidades adicionales para recuperarnos una psicología como antes mencionaba igual que una biología basada en la reencarnación que nos permite entender nuestras tendencias nuestros hábitos nuestras inclinaciones simpatías antipatías que nos permite estudiar nuestro organismo en esa correlación psicosomática y una sociología progresista de avance humano y social para el mundo mejor que todos queremos donde la gente el hombre no sea lobo del hombre sino que sea amigo y hermano del hombre nosotros estamos convencidos que la reencarnación ayuda muchísimo en esa dirección esa es nuestra esta visión general de las perspectivas que ofrece en su marco teórico la reencarnación como ustedes se han dado cuenta y creo que lo sabían de antemano reencarnación no es y por favor nunca lo confundan reencarnación no es metempsicosis la vieja creencia la antigua creencia del antiguo brahmanismo de la transmigración del alma en la que el castigo a las almas pecadoras era que reencarnaban otra vez como animales eso no tiene nada que ver con la reencarnación la reencarnación es evolución siempre hacia adelante no hay regresos a formas biológicas ya superadas y la reencarnación no es metempsicosis o transmigración la reencarnación tampoco es resurrección porque a veces por descuido semántico o conceptual hay quienes confunden esto la el criterio judeo cristiano de la resurrección parte de la tesis de la unicidad el alma solo vive una vez en un cuerpo físico y después de la muerte en otro nivel en otro plano espera a un juicio definitivo en el que recuperando su cuerpo físico que una vez tuvo será juzgado por Dios de manera definitiva es un concepto difícil de explicar quizás los teólogos podrán ayudar en eso pero difícil de asimilar sobre todo si se toma en cuenta que a lo largo de milenios de evolución al menos desde el punto de vista estrictamente molecular corporal pues los elementos ingredientes que han hecho parte del cuerpo de cada uno de nosotros han sido parte de los cuerpos de otras personas entonces la recuperación molecular de nuestro cuerpo físico para que esa alma se revista de nuevo para comparecer ante Dios es una tesis pues que hay que hay que tener ganas pues para tener ganas para creerla ¿no? a menos que digamos como decía el gran maestro de Hipona San Agustín que decía creo quia absurdum es decir aunque sea muy absurdo lo sigo creyendo igual decimos esto con todo respeto a quienes piensen de manera distinta pero hay que hay que ir más hacia una comprensión más lógica más racional de las cosas por cierto que San Agustín tenía respuestas para todo yo recuerdo que en una oportunidad dictaba una charla el gran doctor a sus estudiantes dictaba una charla acerca de el Dios y los atributos de Dios ustedes saben que por definición Dios es eterno porque ha existido siempre si no no fuera Dios Dios es omnipotente porque lo puede todo Dios es omnisciente porque lo sabe todo en fin tiene uno infinitamente bueno sabio justo todo eso entonces Dios es uno de los muchachos que estaba en una de sus clases irreverente como son los muchachos gracias a Dios que son irreverentes yo espero generalmente no encontrármelos pero pero sé que están un muchacho le pregunta al maestro a San Agustín le dice doctor y si Dios es eterno luego ha existido siempre mientras que el universo no porque es su creación el universo comenzó en un momento dado cuando la voluntad de Dios lo decidió y esa voluntad se cristalizó en ese universo así que Dios existió siempre pero el universo empezó en un momento dado porque si decimos que el universo es tan eterno como Dios entonces ya sería una visión más panteísta entonces si Dios ha estado siempre y el universo empezó en un momento dado le pregunta a este muchacho a San Agustín maestro y en todo ese tiempo que hacía Dios en todo ese tiempo en que no había creado el universo y el San Agustín que se da cuenta que la pregunta era complicada finalmente hombre inteligente reflexionó y le dijo mira te voy a decir una cosa en todo ese tiempo en que Dios existía el universo no pues no lo había creado Dios estuvo pensando pero sobre todo estuvo pensando en una cosa estuvo pensando en la creación del infierno para mandar allí a gente que hacen preguntas como esa todo el tiempo y por supuesto la multiplicación de la población que ya hemos pasado de la cifra de 7 mil millones de personas hace un año lo que nos revela es nos lleva al problema de la creación del alma por Dios cuántas almas creó Dios solo las que podía albergar el planeta o muchas más Dios ha podido crear muchas más almas de las que el hábitat planetario permite o por evolución en la escala de la vida donde hay formas espirituales elementales ha habido una formación de espíritus mucho más numerosa que lo que puede albergar el planeta que es un número finito el planeta no es infinito en recursos ni en espacio entonces ese número está correlacionado con el número de almas existentes en fin son otras disquisiciones de tipo filosófico yo voy a concluir esta parte para para dar un motivo si ustedes lo desean me lo había planteado Rafa algunas preguntas que yo por supuesto aspiro que no sean como la que le hicieron a San Agustín y también aspiro a que sean preguntas y no exposiciones porque si no el tiempo no nos da hoy en día se ha puesto de moda esto no sé si algunos oradores expositores que están aquí lo saben hoy se ha puesto de moda esto uno hace una conferencia y se el el que presenta le dice al público señores vamos a dar un espacio ahora para preguntas eso sí por favor que sean preguntas no otras conferencias hoy solo hay un conferencista los los moderadores siempre están en eso entonces viene alguien toma la palabra y dice le voy a hacer una pregunta pero antes quiero decir y por ahí va cuando el moderador le dice por favor la pregunta disculpe es que estoy contextualizando y en eso de contextualizar la persona no aguanta las ganas de dar otra conferencia posiblemente para refutar al expositor en esta ocasión en que tenemos un tiempo muy medido y no podemos invadir a otros expositores la invitación es clara a que si lo desea alguien haga preguntas preguntas bueno yo quiero concluir esta parte diciéndoles dejando esto para la otra y luego la parte práctica decimos práctica como por decirlo de alguna manera unos ejercicios quiero decirles que hay hoy en día hay evidencias directas indirectas experimentales clínicas en favor de la reencarnación hay una masa homogénea concurrente complementaria de informaciones no hay ningún descubrimiento de la ciencia que contradiga la reencarnación por supuesto se podría interpretar y explicar en contrario pero sustancialmente ontológicamente desde el punto de vista del ser no hay no hay una evidencia contraria que al sustento de la reencarnación y por el contrario en ese nuevo paradigma todos los estudios todas las investigaciones y en el caso de los terapeutas los que hemos ejercido clínicamente hemos roto el prejuicio en lo que fuimos formados en el conductismo y nos abrimos hacia la visión humanista y transpersonal y experimentamos con hipnosis con relajación profunda con meditación con respiración holotrópica con aperturas con estados modificados de conciencia con investigación clínica todo nos ha llevado a la evidencia de que somos seres con una vocación profunda que no somos tan limitados a lo que está bajo nuestra piel que no estamos circuncritos entre la fecundación del óvulo y la tumba sino que como decía el gran escritor francés Víctor Hugo él decía la cuna tiene un ayer y la tumba tiene un mañana pues esa visión hoy en día tiene un conjunto de evidencias surgidas de muchísimos estudiosos investigadores en el mundo les puedo recomendar una obra muy interesante que está en español de una autora estadounidense Marilyn Ferguson una obra cuyo título a veces no da la talla de lo que la obra es el libro se llama Los compiladores de acuario y podría parecer un libro más de astrología que también es una disciplina que muchos relacionan con la reencarnación pero no el libro no tiene que ver con astrología Los compiladores de acuario es una obra donde Marilyn Ferguson sostiene en una revisión científica moderna de que desde todas partes del planeta independiente de creencias religiones de cultura de sacerdocio y de dogmas se imponen investigaciones y autores y libros que todos convergen hacia la idea de lo espiritual de la vida espiritual después de la muerte de la continuidad a través de múltiples vidas e incluso de las posibilidades de vidas en otros lugares del universo y Marilyn Ferguson dice que estos conspiradores no forman parte de un grupo conocido entre sí sino que conspiradores pueden ser científicos profesores gente de todas las ocupaciones amas de casa empresarios que por sus propias búsquedas están encontrando nuevos caminos para la interpretación del hombre y que más que religión o más que un nuevo culto religioso o más que una nueva iglesia con sus jerarquías y sus estructuras de poder lo que están lo que interesa en esa en esa búsqueda conspirativa lo que interesa es la espiritualidad espiritualidad que no significa nuevas estructuras eclesiásticas de ningún tipo que no significa tampoco oponerse a ellas simplemente búsqueda de nuevos caminos de modo mis amigos que concluyo diciéndoles que en verdad hay bases de sustentación importantes para la reencarnación quienes de ustedes así lo admitan felicidades y quienes de ustedes no lo admitan felicidades también porque lo interesante hoy en día no es tanto creer sino buscar y estas palabras mías solo tienen un interés invitarlos a pensar no no a que piensen en lo que yo pienso o que crean en lo que yo creo sino a que piensen simplemente invitarlos a su propia búsqueda invitarlos a que cada uno diga caramba y por qué no y a partir de allí traten de encontrar su propio camino y sus propias respuestas bien muchas gracias a todos por haber atendido toda esta parte gracias aplausos Gracias por ver el video.